La calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la sombra de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que sonríes Y hasta cuando me riñes Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No sé pararme de ti Es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna y mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de ti No sé pararme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna y mi amor Eres mi luna y mi sol Eres mi noche de amor Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te amo